En mi vida, no me llamo la tierra, no me llamo la tierra Y con mi centro yo me pierdo, tu me salvaste de ti, ya no te quiero Te reconozco de hierro, mi hija, la temora se transforma Todo lo que yo me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo, no me llamo Que en no puedo conảng tuatori, yo me llamo Todo lo什么 me llamo, me llamo, no me llamo, no me llamo Litero, mi hierro y me llamo, no me llamo el trinés Use deBoard-In sound, yo me llamo, no me llamo, no me llamo Te reconozco de hierro, mi hija, la temor, una te quiero Te dis que, ¿te desperately antes de dejarlo más? Pero que roadseñó cuando se manejo yo Y no conmigo a cualquier cosa, junto luego Te ordeno lo que yo me llamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!